Hola chicos, bienvenidos a este video número 17, en donde vamos a continuar analizando esta guía de XCOVA en la sección de matemáticas. Este reactivo dice así, indica en cuál de las siguientes opciones se cumple la igualdad. Aquí en pantalla puedes ver que te puse las opciones y vamos a comprobar cada una de ellas, ¿va? En la A, A más B, pues aquí no se puede hacer nada, ¿verdad? Y aquí del lado derecho vemos que se está multiplicando un binomio por menos C. Eso quiere decir que tenemos que multiplicar ese menos C por A y también por B. Entonces va a quedar menos AC menos BC, ¿ok? Y aquí claramente podemos ver que lo que está del lado izquierdo no es para nada igual a lo que está del lado derecho. Entonces podemos descartar esta opción. Aquí en la B, 5 por 5, vemos que claramente sí es igual a 25. Vamos a comprobar esa división, a ver si nos da 25. Recuerda que el numerador siempre va a ser el que va dentro de la galera. Y cuando tienes un número decimal así, vas a tener que recorrer el punto las veces que sea necesario para convertir ese número a enteros. Y dependiendo cuántos espacios te hayas movido, vas a agregar ceros adentro, ¿ok? Aquí fue nada más uno. Entonces vamos a agregar un cero aquí. Bien, voy a borrar este puntito y la flechita y el cero también. Así ya quedó. Es exactamente lo mismo. 5 entre 0.2 es lo mismo que 50 entre 2. Entonces vamos a hacer la división. Esto cabe dos veces. 2 por 2, 4. 4, resto me queda 1 bajo el cero. 2 por 5, 10. Y me queda cero de residuo. Efectivamente, esta división da 25 al igual que 5 por 5 y pues que el número 25. Entonces, esta está bien. Ahí ya podríamos decidir que la B es la correcta y pasar al siguiente reactivo. Pero vamos a analizar la C y la D a ver qué es lo que está sucediendo ahí. Ok, si B vale cero, entonces 5 por B es igual a 5. Bueno, eso está muy obvio porque tú debes de saber ya que cualquier número multiplicado por cero es igual a cero. ¿Recuerdas? En la primaria es la primera tabla que nos enseñan, esa. La del 1, la del 2 y la del 0, todo da igual a cero. Entonces, esta pequeña expresión no es cierta. También está descartada. Y en la D, 2 a la 3 es 6. Aquí está pasando un error muy común. La gente cuando ve eso suele pensar que es 2 por 3. Y no, para nada lo es. ¿Ok? En realidad es 2 por 2 por 2. ¿Ok? Ahí está, más o menos. Entonces, en realidad sería 2 a la 3 es igual a 8. Bien, espero que te haya servido este video, este reactivo número 17, analizado paso a paso y que hayas elegido la B como opción correcta. ¿Ok? Nos vemos en el reactivo número 18 en el siguiente video. No te vayas a ir. Chao. 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 Chao.